Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de la nueva camioneta Shelby F-150 2021 y como dice aquí el título 786 CV para la nueva bestia pick-up de Shelby American bueno, luego de la llegada de la nueva generación de la camioneta F-150 Ford Shelby American tampoco faltó a su cita para ofrecer la versión más poderosa, refinada y capaz de la historia de esta camioneta pick-up y bueno, hablemos de aquello bueno, Ford está dispuesta a apostar a lo grande con su nueva camioneta F-150 Raptor para demostrarle a la camioneta de Stellantis Ram 1500 TRX que manda en el mundo de las pick-ups así además de la versión estándar que ya se conoce con su potencia de 450 CV el nuevo Raptor R podrá situarse entre los 725 y los 760 CV bueno, si les sigue pareciendo poco y ven al nuevo Raptor demasiado conservador en los estéticos bueno, no existe ningún problema ya que si bien algunos preparadores ya empezaron a hacer su trabajo con futuras preparaciones ahora llegó también el nombre más respetable al momento de modificar una máquina de Ford de alto rendimiento o sea, Shelby American y es que esta legendaria entidad automotriz ha mostrado su nuevo vehículo basado en la Ford F-150 es una pick-up capaz de eclipsar incluso al futuro Raptor R con un aspecto mucho más imponente y con un motor de 5 litros tipo V8 sobrealimentado que tiene como potencia 786 CV bueno, Shelby presenta de hecho como la versión más potente, refinada y capaz de la pick-up en toda su historia y es que este Shelby F-150 2021 no quiere imitar al Raptor sino ir mucho más allá para ello es sobre la base del F-150 Lariat 4x4 este vehículo se viste con unos nuevos parachoques frontal y posterior más deportivos, eso quería decir también posee guardabarros prolongados, su nuevo capó con una generosa toma de aire también estribos laterales con una nueva parrilla que cambia el nombre Ford por el nombre Shelby o una vistosa llanta de alación de 22 pulgadas color negro con neumáticos todo terreno de 35 pulgadas marca BF Woodridge la guinda del pastel la ponen unas clásicas franjas al más puro estilo de Shelby y unas lunas tintadas bueno, más allá de estas mejoras estéticas lo que más llama la atención de esta nueva camioneta es su nueva postura más elevada con un elevador VDS y una suspensión que recibe unos amortiguadores Fox 2.5 y una nueva barra de tracción trasera aparte para ofrecer un sonido mucho más contundente también posee una salida de escape de Borla y bueno, sin embargo la gran joya llega a la parte de lo que es el motor donde se encuentra el famoso bloque Coyote tipo V8 de 5 litros que tendrá diferentes fases, siendo la cima una que posee un sobrealimentador Wipe ajustes en el acelerador, inyectores de combustible de alto flujo y una toma de aire de alto rendimiento con un tubo con fibra de carbono todas estas nuevas colosinas hacen que este Shelby y su bloque tipo V8 cuente con una potencia, tenga como potencia 786 CV bueno, a nivel de la sección interior también existen mejoras sutiles por ejemplo unos asientos que reciben un tapizado de cuero bitono con bordados de la marca Shelby o sea del logotipo Shelby precisamente junto a nuevas inserciones con fibra de carbono alfombrillas especiales y también posee una placa con el número de series de cada ejemplar bueno, porque efectivamente esta camioneta será un modelo de edición limitada del que solamente van a fabricar 600 ejemplares algunos de ellos incluso están listos para exportarse fuera de los Estados Unidos eso sí, en cualquiera de los casos no será un vehículo barato ya que tendrá como precio partida 107.080 dólares algo así como 103 millones de pesos chilenos para la versión base y para la versión sobrealimentada 114.980 dólares aunque por ese precio ambas incluyen ya la F-150 donante y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao